A 29 años de su muerte comenzará el proceso de beatificación de José Mario Pantaleo, el padre Mario, el sacerdote reconocido por curar con sus manos. Para nosotros es la concreción de un sueño, de un anhelo que veníamos buscando desde hace mucho tiempo y que además lo consideramos de estricta justicia. Para nosotros el padre Mario era un santo, es un santo, lo único que había que cumplir con todos los trámites y las formas que tiene la iglesia para esto. Llevó mucho tiempo, primero hay que esperar cinco años después de la muerte para comenzar el proceso, pero después hubo un tema más serio que fue que no tenían los papeles de sacerdote. En el Obispado de Buenos Aires sabían que era, le dieron algunos destinos, en un hospital, en distintos lugares, pero no estaba el papel. Mandamos una historiadora, estuvo dando vueltas por Italia y encontró finalmente el acta de ordenación, no sé cómo se llama exactamente, del padre Mario, que había estudiado en los últimos años en el seminario de Salerno y ese seminario fue bombardeado por los aliados cuando desembarcaron en Italia. Todos se corrieron al interior, a Matera, la Basilicata del interior de Italia, y allí se ordenaron. Y la historiadora no solamente encontró el papel, digamos, el que nos estaba faltando en el acta de ordenación, sino que encontró un sacerdote que se había ordenado junto con el padre Mario. Ya tenía cien años en ese momento. Bueno, por lo menos tiene que haber un milagro. Después de muerto no sirven las acciones en vida, no son consideradas porque pueden tener otros condimentos. Son casos después de su muerte y por eso la difusión que ustedes nos ayudan a tener hace que mucha gente que ha tenido ese tipo de contacto con el padre Mario, ha tenido ese tipo de beneficio en su relación con el padre Mario, sepa que lo estamos necesitando para que nos cuenten presente en su caso. Eso pasa por un estudio, tiene que haber médicos que opinan que estaba con una enfermedad y ya no la tiene, cosas de ese tipo. Pero siempre teniendo en cuenta algún dicho que tenía el padre Mario, que era yo soy la guitarra, el guitarrero es otro, es el que está arriba. Yo solamente soy un vehículo de una cosa que Dios quiere hacer.